Open las nubes de Rafael Chaparro Mariel Capítulo 2 Una ambulancia con whisky Me llamo Sven y morí ayer o tal vez la semana pasada, realmente no sé qué sucedió, no sé si fue una inyección de veneno en las venas o si me estallaron una botella de whisky en la cabeza, no sé, no sé, o si me avaliaron en la puerta del bar Anaconda o tal vez en el bar Los Moluscos, Lo único que recuerdo son las luces de un bar, el baño lleno de vómito y una canción, With or Without You, en el fondo del recinto, en el fondo de las luces, en la lluvia, un letrero en el espejo que decía, entonces le diré que nunca más me pondré esta ropa, un teléfono, una ambulancia, una puerta blanca y de nuevo alguien que decía, oye tranquilo, yo puedo vivir sin ti, tranquilo, With or Without You, 12 de la noche de mierda, se nos muere, mucha heroína, mucho alcohol, mucha tristeza, Mierda, quédese tranquilo, relájese, piense en un cielo azul, en una ciudad con edificios blancos, sueñe con un potrero lleno de naranjas, con una mañana con una lluvia de aves negras, piense lo que se le dé la gana, mierda, se nos va, tranquilo, With or Without You, En la ambulancia me sentí como un muñeco de trapo, un muñeco de trapo avaliado por las luces de la sirena, el mareo, la noche y el olor de la sangre, tenía ganas de cagar diamantes, cerré los ojos y de pronto me sentí como un árbol atravesado por cuchillos blancos, Creo que en la ambulancia me enamoré de la enfermera, era una enfermera como la de las películas, un poco con los ojos claros, con las manos finas y poseía ese olor a sangre con perfume de rosas, ese perfume, yo no sé, que me mareaba, que me enloquecía, ese perfume que sabía a 12 de la noche, a mí me preciosa antes de que me muera, Le dije a la enfermera que me parecía conocerla, que tal vez la había visto en un parque leyendo algún libro, que tal vez la había visto en alguna lluvia o que a lo mejor el calor de su cuerpo me recordaba el aliento de las mañanas de sol, Pero, puta mierda, ella me dijo que no le gustaban los parques, falsa alarma, y pensé, yo a esta la he visto en alguna parte, mierda, esta tiene cara de caminar por las calles, tiene cara de cantar spend the night together, Olía limpio, alcohol, creo que le dije, oye preciosa, ¿me quieres? y ella respondió, claro precioso, te quiero, pero quédate quieto, La sirena siguió huyendo y creo que estaba muy mal cuando pasamos por la avenida Blanchot, porque alcancé a escuchar el murmullo de la gente en los bares, en las calles, en los parques, El murmullo de las calles se me escapaba definitivamente por el entrepliegue de minutos de los dedos y de la risa, mierda, el ruido de la calle, el olor de la calle, El perfume del mundo se estaba diluyendo vertiginosamente en el reflejo de la lluvia, y entonces le dije a la enfermera que siempre había querido una muerte así, con violencia, con whisky, en la mitad de los sesos, Una muerte nocturna, y en una ambulancia con una enfermera que me dijera que pasáramos la noche juntos, Ella me respondió que me quería dar un beso en la mitad de mis sueños ensangrentados, claro preciosa, La sirena siguió huyendo como una perrería que corría rompiendo el aliento caliente de la noche, El hospital era triste, en urgencia se había un marica cuchillado, tenía la cara descompuesta y su perfume barato se mezclaba con el olor de su sangrecita escandalosa, A un lado había un atropellado, más allá un borracho, también una chica con una sobredosis, En todo caso recinto leía whisky, sangre y algodón, la noche estaba descompuesta, la noche se estaba cayendo a pedazos a mi alrededor, Como un absurdo naipo donde definitivamente nadie ganaba, La enfermera me dijo, fresco muñeco, nada va a pasar, habrán pasos, se nos va, mierda, Y yo estaba pensando en mi número de teléfono y comparárselo a ella y decirle, Pasemos la noche juntos, pasemos la noche bajo lluvia, soñemos bajo la lluvia, seamos la lluvia, seamos una hoja seca, La camilla siguió avanzando a través de un pasillo lleno de gente en silencio, La gente me miraba con esos ojos que decían, pobre chico, tan joven, tan sano, tan blanco, Y yo desde la camilla les dije, tranquila gente, no soy tan sano, ni tan limpio, ni tan creyente, No me lavo los dientes todas las mañanas como ustedes, no me cambio de medias todos los días como ustedes, No leo tantos libros, no hago deporte, ni rindo tanto del trabajo como ustedes, tranquila gente. No venía al hospital desde la última sobredosis de un amigo que se inyectó whisky en las venas en un WCD, Luego de una decepción amorosa, le dije a la enfermera que no me dejara, que estuviera conmigo todo el tiempo, Y que por favor encendiera un cigarrillo, claro precioso, toma un cigarrillo, dijo ella, Y entonces me acarició la cabeza suavemente, como si mis sueños fueran copos de algodón, El cuerpo, la noche, la sangre, dentro de mi cuerpo una mano invisible y caliente escarbaba y sacaba manojos de luz y silencio, Un hueco negro se estaba abriendo paso a través de los huesos y los estaba llenando de sangre y ruido, Después llegó un médico y dijo que el asunto era grave, que no me moviera, que de que grupo sanguíneo era, Y le dije que de grupo sanguíneo es poco, que si querías le hablaba un poco de grupos de rock, Un poco de Jimi Hendrix experience, de cream, que va, dijo el médico, el asunto es grave, Y entonces miraba a la enfermera y me dieron ganas de estar con ella en una fiesta bailando spend the night together, Ganas de estar con un vaso de vodka, ganas de darle un beso en la mitad de los dientes blancos, Ganas de decirle, nena, vámonos de aquí y hacemos el amor en la playa, Ganas de estar en sus manos, llenas de árboles, Sin embargo ya estaba muy mal, estaba mareado y el techo se movía encima, Afuera llovía y no me acordaba ya si me llamabas Ben o Axel, O si era viernes o sábado o jueves en la mañana, Tranquilo, I can't live with you without you, No sabía si tenía realmente ganas de morirme o ganas de desangrarme en la mitad de la lluvia, Mientras le decía a la enfermera, me gusta tu perfume, me gusta la forma como me inyectas el suero, Me gusta la forma como me tomas el pulso, me gusta tu pelo, Me gusta el sabor de tu boca, me gusta cuando cantas spend the night together, Me gusta ese reloj que da la medianoche, me gusta que me acarices la cara mientras me desangro, Me gusta cuando me dijiste, tranquilo muñeco, todo va a salir bien, Piensa algo lindo y claro, yo le dije que iba a pensar en algo lindo, Y pensé que le regalaba flores con vodka en una mañana de sol, Y que llegaba a su puerta y hacía sonar el timbre ding dong, Y le decía, hola preciosa, tranquilo muñeco, Pero yo no sabía si era RH positivo, RH negativo, Si era negro o blanco, sambo, mulato, cristiano, budista, teo, asalariado, independiente, Comunista línea Pekín, Comunista línea Moscú, No me acordaba si me gustaba el café con dos cubitos de azúcar o con tres cubos, Si estaba en La Habana o en Praga, en Bruselas o en París, En un hospital o en un mular, tranquilo nene. Después me llevaron del quirófano y varios médicos con cara de ballenas blancas se me echaron encima, Fresco locos, les dije, grave asunto dijo uno de ellos y giré la cabeza, Y en la puerta había la enfermera que me mandaba un beso con las manos, con la punta de los dedos, Estiré los brazos, hice todo lo posible por atrapar ese beso invisible que venía hacia mí, Y creo que lo atrapé porque sentí un calorcito en la palma de las manos cuando lo agarré y mierda, Volví a mirar hacia atrás y allí estaba la enfermera y me dijo adiós con las manos y decidí no morirme, Decidí en ese momento con todas mis ganas ser el conductor de esa ambulancia para verla todos los días, Para decirle, oye preciosa, ¿me quieres? Para cantar junto a ella Spend the Night Together en las mañanas de sol, Pero en ese momento moríme, Cuando salí del hospital la ciudad había sido destruida por completo, Era un viernes y hacía sol, pero también llovía, La mañana olía un poco a whisky, un poco a Philip Morris Products Incorporated Richmond Virginia Flip Top, La mañana era una prisión de luces amarillas, una prisión con cielo azul y hojas secas, Pensé en amarilla, que se había ido una semana atrás, Deseé con todas las ganas del mundo estar con ella, En algún bar tomando una copa y viendo alguna pelea, Simplemente estar con amarilla y verla a través del efecto del vodka, Y después salir a la calle, a algún parque y decirle, Tranquila muñeca, yo te amo, Tranquila muñeca, yo te quiero, Tranquila muñeca, todo va bien, Tranquila muñeca, el próximo sábado te llevo al hipódromo y apostamos por LSD o por sandinista, Tranquila muñeca, te compraré gafas de sol y nos emborracharemos toda la tarde, No importa si el LSD no gana, No importa, solo importa que estemos los dos, Luego iremos a la playa a ver los barcos, Contaremos los barcos, Soñaremos que estamos en África, en Asia, Tranquila muñeca, Llevaremos todos tus gatos, De eso puedes estar segura, Tranquila muñeca, Los dos estaremos presentes en el leve perfume de los árboles en las mañanas, Seremos árboles, Seremos hojas, Seremos el viento, Tranquila muñeca, Nos desmoronaremos lentamente en las mañanas de lluvia, En las mañanas de sol, Y luego, cuando pasen los días, No tendremos ni las mañanas, Ni la lluvia, Ni el sol, Tranquila muñeca, También llevaremos vodka y whisky para ensupar los días, Las mañanas y las noches, Los minutos, Las horas, Las hojas, Las nubes, El cielo, El aire, Las calles, Las montañas con alcohol, Con ruido, Con babas, Con sudor, Tranquila muñeca, Durante varios días caminé sin rumbo fijo por las ruinas de la ciudad, Finalmente llegué al malecón, El mar estaba en calma, Llovía, No había nadie, Al final del malecón había un pequeño bar, Se llamaba el café del capitán Nirvana, Eran las 12 del día y cuando me acerqué sonaba I shot the sheriff, Era lunes y no pude obtener satisfacción, Me senté en una de las mesas exteriores del café del capitán Nirvana y un hombre salió a atenderme, Era la primera vez que veía a alguien en muchos días, Y le dije al hombre que se había visto una enfermera de ojos claros que cantaba Spend the night together for a year, Y el hombre me dijo que no, Bueno entonces pedí un vaso de vodka con hielo y no pude obtener satisfacción, Cuando el hombre me trajo el vodka le pregunté su nombre, Me dijo que se llamaba Max, Le pregunté esta vez por amarilla, Que se había visto amarilla, Que olía a rosas, Max me dijo que me tranquilizara, Que me limitara a respirar, Claro Max, Me tomé el vodka lentamente, Miré hacia el mar, Era mediodía y una gaviota revolucionaba encima del café del capitán Nirvana, Y no pude obtener satisfacción, Ese día le dije a Max que si me podía quedar allí, Que no tenía donde ir, Max me dijo, Claro, Que solamente cerrara los ojos, Que me tomara todo el vodka que quisiera, Y que escuchara I shot the sheriff, Después Max puso algo de Wagner y dijo que adoraba a Wagner en las mañanas, Y que siempre lo ponía porque esa mezcla de tristeza amar y vodka le gustaba, Y además confiaba en Wagner porque alguna vez leyó que era un tipo que era capaz de componer mientras cagaba, Y que eso era suficiente para confiar en él, Claro Max, Los días en el café del capitán Nirvana eran realmente tediosos, En las tardes siempre nos cogíamos a golpes con Max, Porque él decía que era para no perder la costumbre, Entonces Max se dirigía al afiche de George Foreman, Que tenía colgado en el interior del café del capitán Nirvana, Y se postraba enfrente, Se echaba la bendición, En nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo, Y luego decía, Oye Foreman, ¿Otro golpe? Y Foreman le decía desde el afiche, Claro Max, Otro golpe, Entonces salía improvisada con las mazas del bar en un ring de boxeo, Y me decía, Oye Sven, ¿Preparado? Y yo le decía, Claro Max, ¿Preparado? Atención, Round número uno, El café del capitán Nirvana presenta esta tarde a Max, El asesino del malecón, Treinta peleas por la vida del sueño, Poderoso jab de izquierda, Una cortadora en la mejilla derecha, Un cadillac rojo para llevar a las muñecas después de la pelea, Y en la otra esquina es Sven, Cara de tigre cansado, Veinte peleas por la vida del sueño, Diez perdidas, Tres entradas a la cárcel por el abuso de alcohol y drogas, Luego de media hora la sangre empezaba a correr por las narices, Y entonces parábamos y seguíamos tomando vodka, Recordábamos la cárcel, La calle, Las hamburguesas con grasa, La cerveza, En fin, Es olor a Philip Morris Products Incorporated, Richmond, Virginia, Flip Top Box Made in USA, Que se iba pegando a los cuerpos, Al cielo azul de las mañanas, A los días y a las noches, Recordábamos a esas mujeres que olían a whisky, Y a esas mujeres por las que uno era capaz de matar a un comisario, Esas mujeres por las que uno es capaz de escribir su nombre con sangre sobre la superficie de un lago congelado y claro, Siempre le hablaba a Max de la enfermera, Que había conocido la noche que moría, Le decía, Oye Max, Lo hubieras visto, Me mandó un beso invisible en el quirófano mientras cantaba Spend the Night Together, Y me dijo, Tranquila muñeco, Y yo le respondí, Tranquila muñeca, Y no pude obtener satisfacción, Con nosotros estaba Joe, Un pequeño fox terrier que habíamos rescatado con amarilla en la noche que ella se fue, Joe, El pequeño fox terrier, Pero de alambre, Siempre dormía entre mis piernas, Siempre lo acariciaba y le echaba un poco de humo azul cerca de la nariz, Y le decía, Ánimo Joe, Porque siempre estaba como triste, Como bajado de nota, Como si se hubiera dado cuenta de que los días son tristes y opacos y grises, Y entonces le volvía a decir, Ánimo Joe, Pero Joe me miraba y con sus ojitos negros, Roticos, Tristes, Y nada parecía animarla, A veces le daba un poco de vodka, Le ensopaba su boca en vodka, Ánimo Joe, Mierda, Que perro tan triste, Del café del capitán Nirvana solo quedaban las mesas y el aliento ausente de sus mujeres, Ese aliento animal que se escurría por el filo de los vasos llenos de licor, Por el filo del perfume y dos de sus primeros días, Las mañanas se filtraban en los cuerpos lentamente como inyecciones, Pequeñas inyecciones de algodón, Inyecciones de sueños plenos de arena, Whisky, Sangre, Subor, Lágrimas, Tetas, Culos y humo, Pensar, Tomar, Fumar, Levantarse, Acostarse, La sangre, El whisky, La luz, El humo, Los días, Sus mejores días, Esos días llenos de nalgas ciertas, Tetas inciertas, Calzones certeros, De licores, De cigarrillos, De horas eternas que pasaban bajo luz, Días que se fueron diluyendo como cubos de hielo, Fueron días grandiosos, Las mañanas siempre olían a cabellos profundos dorados, Avenado limpio, En las noches se organizaban peleas de boxeo y las mujeres hablaban con todo el mundo, Las noches olían a ron y no había preocupaciones, Los días pasaban a través de la luz, A través del olor de los árboles, Los labios, Las nalgas, La espuma del mar y el olor del WC, La sangre, El whisky, Los labios, El WC, La luz, Las nubes, Las nalgas, De pronto la felicidad era ir al WC, Cagar en paz, Pensar en paz, Amar en paz, Odiar en paz, Los sábados iban al hipódromo a apostar a caballos que tenían nombres hermosos, Míticos, Caballos que se llamaban el trofeo de Elías, La lechuga de Vladivostok, Y se embriagaban en medio del olor a arena de aquellos sábados, Y luego regresaban al café del capitán Irván a hablar de boxeo, A regar un poco de sangre entre las mesas, Regresaban con los cuerpos llenos de agujeros, Con la mirada vuelta a mierda, Con las manos llenas de lluvia, Y se sentaban a fumar, Aplastaban los traseros en los asientos, Y se quedaban allí en el café del capitán Nirvana, Avaliados por el humo azul del Philip Morris Product Incorporated, Richmond, Virginia, Flip Top Box Made in USA, Mientras se consumían en el aliento invisible de los días y las noches, La sangre, El whisky, Pensar, Dormir, Fumar, Levantarse, Acostarse, Culear, Los labios, Las nalgas, Puta vida, Las mañanas llenas de pequeñas luces inútiles, El WC, El WC.